Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar a... Hola amigos que tal. La selección de fútbol de Costa Rica pasa por un complicado momento en la eliminatoria de la CONCACAF, reconoció el viernes el director técnico Luis Fernando Suárez. De cara a la penúltima ventana del octagonal final, el estratega colombiano aceptó que la selección tica, debe mejorar sustancialmente el aspecto ofensivo para sacar resultados positivos que los metan a los lugares que dan acceso a la Copa del Mundo. Después de 8 partidos jugados en la eliminatoria, Costa Rica se ubica en el quinto lugar con 9 puntos, por abajo de Canadá con 16, Estados Unidos con 15, México y Panamá con 14, y fuera de los puestos que dan pase a la Copa del Mundo. Bueno, no, no, ok, pero esto es, como dicen, esto es lo que hay, con esto. Esto se va a jugar, estos partidos. Ahora, que te ilusione más o menos ya es otra cosa, ya es otra cosa, ¿verdad? ¿Estás ilusionado? Bueno, a ver, yo siempre me lleno de un cierto optimismo, optimismo, pienso que el futbolista costarricense especialmente, cuando tiene este tipo de retos, de compromisos, siempre da algo más, algo más. Pero evidentemente no es fácil, tampoco, tampoco, Alex. A ver, pongamos a Panamá como una potencia inalcanzable, ¿verdad? Es que nadie la ha puesto, nadie la ha puesto, pero sí, claro que sí la ha puesto en un lugar muy alto, pero tampoco es que las diferencias sean inalcanzables, es que las diferencias sean inalcanzables. Anda, hasta el semestre pasado, andó en un buen rendimiento, un buen rendimiento, nada puede decir que sea diferente ahora. Yo lo que digo es que ya con esto, con esto y el trabajo que el técnico ha hecho, hay que confiar que estos son los hombres que ya tienen mucho más tiempo de estar al frente de la selección, que sabe, el técnico, nadie más, mejor que él sabe qué es lo que se está jugando en estos partidos y cómo tiene que lograrlo. Entonces, después de estar todo ese tiempo con estos muchachos, pues bueno, digamos que es una semana que tal vez en términos de tiempo no sea tanto, pero en tiempos de trabajo sí debe haberlo aprovechado, sí tiene que saber aprovecharlo. Y ahora, es simple y sencillamente, ahora si me decís que vamos a ahogar contra el Bayern Múnich, o que vamos, esta selección, que va a ahogar contra el Real Madrid, usted le digo, ay, no, no hacemos nada, pero vamos a ahogar contra... Mejores selecciones, mejores selecciones han jugado ante Panamá, equipos de Panamá cazador más débiles, mejores selecciones de Costa Rica ante selección de Panamá más débil, esto sencillamente la selección de Panamá está superior, ¿no? Lo bueno, lo bueno, lo bueno, no fue superior contra nosotros en el resultado en Panamá. No, 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 fueron superiores, que el resultado no se dio, es otra cosa. Pero Alex, es el fútbol y tenés que jugar el partido, tenés que hacerlo. Vamos a jugar contra México y tomando la posición de verdad, vamos a ir a México y vamos a ir a ganar. Sí, ya cuando vayamos a México, ya vamos a ver qué hacemos. Ahí ya ganamos, ahí sí le ganamos. Ahora, ahora hay un partido que se va a dar en Costa Rica, yo no digo que estoy tirando las campanas y que ya ahora sí que vamos a ganar y que es todo esto, pero también que me pongamos a Panamá como un equipo invencible, ¿no? Es que nadie le ha puesto invencible, ¿no? Si le estás poniendo en esa condición, Alex. Usted es el que la está poniendo, Alex. Alex, Alex. Usted es la que le está poniendo un título de invencible. No es invencible, es mejor que nosotros. Exactamente, Panamá hoy es mejor que Costa Rica y no le estoy diciendo que es invencible. Y siempre el mejor gana. No. Ah, güey. Y yo, y soy de los que... Y Costa Rica no puede jugar mejor. Y soy de los que pegaría. Y Costa Rica no puede jugar mejor, no puede hacer un mejor partido. No, no, no. Desde que esté con Hernán siempre estoy esperando mejores partidos. No lo puede hacer, no lo puede hacer. No lo hemos discutido de esta forma. Hernán, Hernán. Pero esto es lo que hay. Con su pensamiento, con su pensamiento podemos ser campeones del mundo. No, Alex, no. Lo que pasa es que Panamá hoy en día es superior a Costa Rica. Que le podemos ganar, le podemos ganar. Que no es invencible, ¿no? No es invencible. Y yo estoy convencido que se le puede ganar, pero Panamá es mejor. Lo que pasa es que Panamá tiene, así entre comillas, pero bien marcado. Y en un marco de oro se llama cinco puntos de diferencia de nosotros. Y los va a cuidar. Entonces, contra eso, si fuera algo... No se lo han regalado a esa distancia, no se lo han regalado. Se lo han ganado. Y los van a cuidar. Y entonces, ¿qué van a venir ellos aquí? A pellizcarnos un empatecito que para ellos es un triunfo. Entonces... Lo que hagan los panameños es cosa de ellos. Costa Rica es el que tiene que hacer las cosas para ganar. Pero pongámoslo en el estatus que debe ser. Panamá, ¿qué es lo que requiere venir? Si usted me dice a mí que vamos a jugar... A ver, que vamos a jugar contra Estados Unidos, yo le digo... Aquí es un... Pero es que Panamá es superior a Costa Rica hoy y Panamá podríamos pensar que puede venir... No lo fue en Panamá. Con el... ¡Ah! Con los superiores, Hernán, es como Jamaica. Con Jamaica no perdimos por esas cosas de la vida. Pero Jamaica fue superior. Y eso es lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. Lo que yo digo es que Panamá va a cuidar esos cinco puntos. Que sabe que si le pellizca un empate a Costa Rica... Que me imagino que el planteamiento, viendo la convocatoria de los panameños, el planteamiento que va a traer es... Pongamos a sufrir a Costa Rica, pellizquemosle un punto, dejémoslo sufriendo y ellos van tranquilos. Porque después que a él le toca, ellos jamás que a nosotros de México... ¿Cuánto es que los equipos que vienen a empatar, pierden? Pero es que en esta ocasión lo de Panamá es una cosa diferente. Ese es otro contazo histórico. Equipo que llega a empatar, pierde, Oscar. Olvídense, las Copas del Mundo, la Eurocopa, la Champions... Ahorita la realidad es que Panamá viene por el resultado. Si se le da la victoria mejor, pero para ellos un empate y irse con un empate es un... Hernán, yo quisiera meterle tres a Panamá, Oscar, pero qué rudo. Es ganarle. Eso lo que hay que hacer es ganarle. Y si puedo, meterle tres mejor. ¿Y tenemos con qué? Bueno. ¿Qué dice Oscar? ¿Qué dice Oscar? ¿Que no lo hemos escuchado? Sí, a mí me parece que lo de Panamá tampoco, por lo que ha mostrado Panamá, no me parece que sea un equipo como para guardarse un resultado o venir a tratar de especular con un resultado. En Honduras lo intentó, por ejemplo, y terminó el primer tiempo. Ese partido de Honduras es perdiendo 2 a 0. Después ya anota tres goles y, bueno, se da una remontada histórica para la selección panameña. Yo también concuerdo con Hernán, o sea, tampoco es que Panamá es el Brasil del 2012 y que goleaba a todo mundo y campeón de Centroamérica fácil. Tampoco me parece que sea así. El momento, y en eso sí apoyo a Adrián y a Alex, que en el momento futbolístico, si este año inicia como terminó la eliminatoria el año anterior, sí me parece que lo tienen un poco más establecido. Por lo menos la idea de juego un poquito más clara que la de Costa Rica. Pero bueno, también decía el señor Suárez que apoya a lo emocional, al apoyo del público, al apoyo de la gente para tratar de ganar el partido. Que al final de cuentas, si se juega bonito, se juega feo o se juega a lo que usted quiera, pero si gana el partido, será lo más importante. En este momento de la eliminatoria no hay más que ganar los tres puntos, ¿no? Oiga, pero hasta emocionalmente están mejor que nosotros, Oscar. Hasta emocionalmente están mejor los panameños que el equipo nacional o estoy equivocado. No, no, creo que sí, creo que sí. Sí, pero bueno, en otros momentos también, ¿no? Usted puede golpear emocionalmente a un equipo, un equipo que venga con esas condiciones, usted lo puede golpear emocionalmente. O sea, yo al final de cuentas, yo no he dejado de reconocer nada del equipo panameño, no lo he dejado de, ¿cómo se llama? Claro que sí, lo ha minimizado, Hernán. Cuando usted empieza a decir que es un equipo invencible, nadie ha dicho que es invencible. Usted puso una palabra que la está inventando, Hernán. No, yo no estoy inventando la palabra. Usted le está inventando. ¿Quién ha dicho que Panamá es invencible? Usted me dice, si usted me dice, si usted me dice que Panamá es invencible, bueno, para cambiarse, ¿no? Si usted me dice que Panamá es invencible, entonces ya yo le diría otra cosa. Pero Panamá, pero la diferencia, Alex, hemos reconocido durante todo el tiempo que el equipo gustavicense no ha sido el equipo que todos esperábamos en cuanto a fútbol, en cuanto a resultados. Eso está claro, eso no es el tema. El tema es ahora, viene una parte fundamental. Tenemos que cambiar como cambiamos de años, ¿no? O seguimos como el año pasado. No, tenemos que buscar cómo cambiar las cosas. El técnico ha tenido más trabajo, él tiene una gran responsabilidad. Y los jugadores, por ende, si los ha tomado en cuenta para estar ahí, tienen esa otra gran responsabilidad. Ahora, que usted me dice que se pone a comparar uno por uno, cada uno de los jugadores de Panamá con los de Costa Rica, seguramente nos vamos a dar cuenta que tal vez mejor ni nos presentemos al partido. Es verdad, esa es una posición, Hernán, me extraña de usted. Me extraña de usted que diga eso. No, me extraña. ¿Sabes qué, Alex? No es que le extrañe. Entonces nos juguemos. Entonces nos juguemos. Sí, pero Alex. Porque usted está considerando que Panamá en este momento es mejor que Costa Rica. Eso estamos de acuerdo. No, usted no está de acuerdo. Pero no es invencible. Alex, no es invencible. Pero es que ha sido usted el que ha tocado lo del invencible. Discúlpeme. Sí, pero se lo digo por eso, porque estamos poniendo a Panamá. Entonces vamos a ir a México. Estamos. Vamos a ir a México y a México se le puede ir a ganar porque México es invencible. Cuando venga. Es la misma posición. Cuando venga el partido con México, analizaremos esta situación. Tres días después, cuatro días después. Bueno, entremos y lo analizaremos, o lo vamos a analizar ahora, o lo vamos a analizar. Estamos en una situación donde sabemos que hay que buscar un resultado. El resultado que le sirve a Costa Rica es uno, nada más. Es uno, nada más. Es ganar. Es ganar. Que Panamá va a ser un rival complicado, que va a ser un rival difícil, que tiene buenos jugadores, que tiene mejores jugadores, que nosotros... Todo eso lo puede tener. Todo eso lo puede tener. Pero tampoco es un equipo que pongamos en una categoría como que es el... No sé. No quiero saber un invencible porque me cae Alex. Pero es mejor actualmente. Que es un equipo... El fútbol es actual. Por supuesto. El fútbol es hoy. Por supuesto, Alex. Por supuesto. Pero hoy, hoy no sabemos. ¿Usted ve el partido de Pelú-Panamá? No. No. Entonces... Pero hablé con mi amigo Pichorcha. Ajá. Él estaba en Panamá. Y me estaba mandando mensajes durante todo. Y me dice, maje, no le vamos a ganar a ese equipo jamás. Bien. Me lo dijo él como referente. Alguien que está metido. Bueno, bueno. Mi hijo... Pichorcha está metido en el fútbol a cerrar. Mi hijo que está en Perú. Que lo vio Andrés, que es futbolero. Me dice, mi tata, ni soñemos que le vamos a hacer algo a Panamá. Dice, bueno. Y Panamá nos lleva a todos, ojo. Ojo, nos lleva a todos. Pero, Hernán, conste que yo soy de los que esperaría ganar. Lo que pasa es que no veo por dónde. Por supuesto, pero nosotros, nosotros, inclusive con esa realidad que estamos planteando y todo eso, no podemos, no podemos pensar en que es algo inalcanzable. Es inalcanzable, Hernán. Es inalcanzable, Hernán. Ah, bueno. Es que... Yo aquí, entonces, a partir de este momento, después de que escuché, Hernán, voy a coger la bandera de Costa Rica y ese pesimismo que tenía, ya no. Lo guardo, lo escondo, soy optimista porque a Panamá le vamos a ganar, porque todo lo que ha pasado se borra, se empieza de nuevo porque es un año nuevo. Y tuve una semana para trabajar con la selección. Y le vamos a ganar a Panamá. Como que si Panamá no tuvo tiempo... Si Panamá se durmió. Exactamente. Como que si Panamá no está en un mejor momento deportivo. Como que si Panamá no sabe lo que se está jugando. Como que Panamá no tiene jugadores jugando fuera de Panamá en unas ligas mejores que incluso que las nuestras. Es un juego previo a Costa Rica. Nosotros no lo hicimos. Yo le voy a aplaudir, Alex. Eso que dijo en la parte de que saquemos la bandera y vamos con todos a apoyar y a sentirnos de alguna manera ser positivos. Pero con ese pensamiento tan realista como usted lo quiere plantear, entonces... ¿Esta es mi obligación? Entonces nos saquemos la bandera. No, yo digo... Yo no estoy diciendo que el partido sea fácil, Alex. Lo que estoy diciendo es que tenés 11 contra 11. Y Panamá... Tienes muchos años de estar en fútbol. ¿Cómo va a decir que 11 contra 11 si siempre gana el mejor? Y Panamá... ¿Y cuántos partidos hemos visto de equipos que se ven superiores, que vienen jugando mejor? Por eso hay que hacer los partidos. Por eso hay que hacer los partidos. Entonces, yo consideraría, esperaría, esperaría que este sea el partido en que Costa Rica tenga y haga las cosas diferentes. Bueno, y si... Si usted no ve esa luz... Sí, ¿no? Yo esperaría... Sí, 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 sí. Y si no es en este, entonces... ¿Esto es que sea en el Azteca? La presión la llevamos nosotros. Panamá viene más... En el Azteca, veremos cómo planteamos ese. El primero es ese, Alex. Si voy a tomar la posición... No podemos hablar de la Azteca. No podemos hablar de la Maica. ¿Cómo que no? Son tres días después, Hernán. El partido que usted tiene que jugar es este, Alex. Y que ya lo ganamos. Ya lo ganamos. Bueno. Ya lo ganamos. Sí, escuchándolo usted, ya lo ganamos. Bueno, es que Costa Rica llega muy presionado. Es el más presionado. Sí, estamos de acuerdo. Panamá llega más desahogado, pero sin... Y el técnico lo ha dicho. El técnico panameño ha dicho. Es un partido de cuidado. Lo vamos a manejar diferente. Y esta es porque el presionado... Y de esa presión que tiene Costa Rica, que va obligado a ganar, es donde los errores pudieran venir y los va a aprovechar los panameños. Porque tienen... Ahí es el cuidado que hay que tener. Y ahora vemos, si vemos la convocatoria que se hizo, uno dice, como dice Alex, no, no me llena. Yo aquí hice una media alineación. Y temprano hice otra. Y es que no me salen los números, no me salen. O sea, no nos dan por dónde. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.